suscríbete y activa la campanita no lo olvides y bienvenidos una vez más estamos en los tutoriales de falcon dms de creación de misiones y bueno lo primero que siempre digo al final es gratis suscribirse a mi hasta no sé cuándo así que todavía podéis aprovechar para darle ese botón de abajo de suscribirse y todavía no de esa like porque no has terminado de ver el vídeo así que termina de ver el vídeo este es el segundo vídeo que hacemos de que hago de tutoriales del editor de misiones de emisión builder en el vídeo anterior hicimos un vuelo básico vamos a continuar con él seguimos en el teatro de balcanes porque cambiar y bueno pues dónde está y como hemos guardado la misión en vídeo tutoriales 1 pues vamos a continuar con vídeo tutoriales 1 pues ahora en vez del teatro de editar con lo cual habéis aprendido cómo editar una misión cualquiera de las que esté guardada también las podéis borrar pero no procede ahora mismo la editamos y aquí está nuestra fabulosa misión en la que habíamos guardado las 9 menos 20 y hoy vamos a aprender pues no sé esta misión tiene poca chicha no pero vamos a poner unos unos enemigos vale ya sabíamos del vídeo anterior para añadir un vuelo es preferible ver en qué base quieres ponerlo recordemos el equipo ahora quiero añadir un vuelo enemigo rojo así que equipo rojo y de qué base quiero que despeguen los enemigos pero que sea esta misma no o bueno como son enemigos me da igual eso ya como queráis ya sabéis que era un vuelo no así que eso os lo dejo a vuestra libre albedrío el otro día usé el botón derecho para añadir un vuelo hoy podría hacer lo mismo pero por variar y ya que nunca lo hago voy a usar este botón de aquí y esto básicamente no me gusta estar esos botones porque si ahora mismo estoy arrastrando sin querer le doy un clic y no arrastro porque se me suelta o me funcionaba el ratón me sale el menú entonces tengo que darle a cancelar va gría entonces yo quiero unos enemigos que estén ahí en una patrulla defensiva aquí en la costa no para que yo según llegue digo vale pues tengo que enfrentarme con alguien bueno pues entonces y me da igual de qué base que despeguen pues quiero aquí los enemigos que defiendan pues pincho ahí pincho ahí pincho ahí vale por eso no me gusta el botón botón derecho me habría salido perfecto en verdad entonces qué enemigos quiero que defiendan bueno yo que sé como es un escenario irreal pues quiero que defiendan unos hornets o unos f22 luego a ver aquí tenemos por las misiones que puede hacer el f22 empieza con la ambus cap vale cada avión le va a salir no tiene tantas misiones como otros ok así que habrá aviones que sólo deje 3 misiones incluso aviones que nos deje hacer una cap ok todo bueno esto no es que sea objetivo de este tutorial pero una ambus cap es una patrulla por eso cap que está emboscada está a baja altura se supone que está detrás de una montaña tal una bar cap es una cap de barrido o sea sale es más como más ofensiva vamos a decirlo no hay una DCA defensive counterair es como no yo no tengo que salir fuera limpiar yo estoy aquí limpio y que aquí no entre nadie así que aquí un poco pues lo que queramos eso puedes hacer hay documentos en escuadrón 111 en los foros que pueden venir bien leerlos bueno pues como no le he puesto ningún escuadrón en new no hay nada bueno que ya vimos en el vídeo anterior que hay un bug en aviano pero bueno y aquí el south of poula city nunca no lo cambies nunca siempre va a hacer referencia donde habéis pinchado con el ratón así que eso no lo cambies y aquí pues igual la habilidad de los pilotos donde empezar pues nada al objetivo como siempre o takeoff yo uso tarjet o takeoff generalmente pero la tarjet vale pues aquí nos ha aparecido una ruta en rojo pues bueno qué hacemos con esto no sé primero vamos a colocar vale el avión nos ha salido de esa base por esa base vale por la ruta como es un enemigo me da igual pues yo lo pongo así incluso podemos borrar los white point no yo que sé da igual no nos estorba y creo que este van a proteger del white point no entre white point círculo son de navegación y los white point triangulito son los que ocurren cosas también fijaos en el F16 que si pincho con clic izquierdo en el F16 perdón hay que deseleccionar el botón que no me gusta me sale la ruta del F16 y veis que aquí un cuadrado vale pues eso va dependiendo de lo que haga en cada white point ya lo veremos también más adelante entonces aquí hago doble clic en este white point rojo a ver qué le pasa en rojo que la velocidad es muy lenta el candado verde este asqueroso vale pues lo quitamos los candados aprovechamos para revisar los candados como siempre os voy a decir no lo diré siempre porque si no los tutoriales al final van a ser muy repetitivos y aquí el white point me da igual poner el candado que sea si voy a editar la hora ya lo veré luego a ver entonces el white point este que está en rojo la velocidad que le pasará pues la subo mira ya está se pone bien pues y quito el candado siempre intenta que tallar los candados y ya está entonces como sé que es una defensa quiero que esté defendiendo ahí pues hombre media hora lo mismo el piloto humano tiene algún problemita tarda mucho en llegar dice hostia no funcionan las hotas vale como se queda parca un taxi porque desde la niña le está llorando tiene que darle el biberón y después después no vale si vamos a probar cosas y vamos a poner que las defensas sean amplias una hora y media vale dos horas vale tres o tres horas la el avión no puede se le gasta combustible como veis es muy fácil falcon vale siempre va a decir no puedo porque es más está combustible también veremos un día cómo hacer que repuesten combustible en el vuelo las sillas y puedan tirarse de siete siglos volando todo bueno también podríamos decirle la altura a la que queremos que esté defendiendo vale va a estar en the white point 6 al 5 está a ángeles 21 bueno yo creo que defiende ángeles 30 vale a esta altura puede acceder inmediatamente o de la llave que inmediatamente significa que según pase igual 5 al 6 se haga no un picado hacia arriba pero generosamente y de la llave es que en el 6 llegue a esa altura vale con calma no pasa nada vale a mí me gusta en las caps ponerle a los dos white points la misma altura la cap va a coger la altura de white point 6 vale pero me gusta tener la misma altura en los dos ahora que se me ha puesto la ruta roja por la altura vamos a ver cuál es el problema la velocidad no evidentemente se ha quedado muy lentito candado verde fuera y candado verde fuera también ok ya tenemos nuestro avión de defensa hecho qué pasa que este white point 5 aquí que está justo la bien encima vamos a ver qué puede ocurrir bueno podemos hacer zoom y mover el white point y ya está perfecto pero a veces bueno aquí no va a pasar nada pero a veces también ahí me llevo el avión y fijaos lo que está pasando aquí va a pasar algo malo ah no no aquí no pasa nada malo vale fijaos la ruta de cuando lo muevo con el avión puesto a cuando lo muevo vale aquí veis que la línea sigue el white point pero si pongo el avión que está encima aquí hace una cosa rara la ruta eso nos puede decir que lo mismo lo estamos liando vale ahora mismo no porque el avión está justo white point pero si yo muevo el avión por ejemplo aquí y ahora pincho en el avión generó un nuevo white point vale de 4 a 5 y si ahora a otro generó otro nuevo white point no me gusta esa manera de hacer white point una manera correcta es en medio de la ruta veis que hay un punto gordo pues el punto gordo lo mueves por un lado y generas un white point ahí vale fijaros que ahora pinchando en el white point 5 que es uno de los nuevos que generado con el avión se me ha creado un candado verde el white point 6 también se me habrá creado un candado verde pero el white point 9 que es el que he creado ya mano no hay candado verde por eso no me gustan porque luego tienes que quitar los candados si no te acaban saliendo rutas rojas y cosas que no molan dan mucho gelado de cabeza ya tenemos nuestro avión estilo ahí con su patrulla y sus cosas white point vamos a poner esto que el avión llegue antes como no hay ningún candado verde yo puedo manejar el tiempo tranquilamente desde white point 7 y quiero que el avión fijar dónde está cuando el avión azul esté por aquí quiero que él ya haya llegado al objetivo un rato ya está ahí por ejemplo ya está y quito el candado verde entonces ahora como pruebo yo la misión yo no la pruebo yo me voy aquí pongo el reloj para atrás y cuando veo que el humano o el avión que me interesa está en tierra vale pues ya otra vez le voy a dar un rato para adelante veo que el rojo está ahí quiero que esté ahí cuando no haya despegado cuando no haya despegado todavía el otro si quiero pues ya está voy moviendo moviendo sí 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 vale vale aquí llego ahí en teoría hay un enfrentamiento entonces de repente aquí pam 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 finiquita vale pues ya está pues eso es todo lo que hay que hacer para probar una misión no falta meterse volarla no porque si no al final te la sabes de memoria simplemente la pruebas con el reloj vale y ahí está vale entonces ya está aquí ya sé que más o menos estamos en enfrentamiento pues por aquí ya lo ha eliminado o tal fijaros en el avión que está en cap que yo voy a ir pasando el tiempo vale y se mueve súper lento pero claro porque tiene que hacer este recorrido en una hora o dos horas y media que hemos puesto dos horas y media vale que en la vida real o sea en el simulador estará rebotando de un weapon a otro tiene una cap tranquilamente ok así que bueno eso ha sido el vídeo de hoy hemos aprendido a testear una misión sin tener que andar volándola en un minuto y a crear una defensa aérea un buen enemigo vídeos cortos que si no luego os aturáis de tontuna así que bueno ya lo he dicho que suscribáis así que darle a like y como siempre ser felices chau chau no se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores tú